¡Hey! Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de este canal, racita. A ver, traemos a este Di Lorenzo del Team of the Blue Stage, que sinceramente nos ofrece cosas muy muy interesantes. Yo no sé qué vaya a pasar con este Di Lorenzo, sin embargo, en esta carta ya nos ofrece de entrada cosas muy muy interesantes. Sin mencionar que Di Lorenzo es una carta, o es un jugador que siempre nos da muy muy buenas impresiones en todos los juegos anteriores. A ver, nos ofrece unos War Rays elevado medio, bastante buenos, sin embargo, eso tiende a dar una carta un poquito más ofensiva y yo sinceramente no veo a esta carta como una carta ofensiva. ¿La veo un poquito más defensiva? Sí, totalmente. Tiene unos combos de 3 y 3 en estrellas, una estatura de 1.83, bastante bueno para un lateral. Tiene un ritmo bastante bueno, una aceleración de 90, un sprint de 90, bastante bastante equilibrado. Unos pases de 79, una distribución bastante... yo creo que va a ser una muy buena distribución, una buena salida de balón, porque tiene unos pases de 84. El tiro bastante meh, por eso ni lo mencioné. Yo por eso menciono que no es una carta ofensiva, porque el tiro está muy muy pobre. Un regate bastante bueno de 81, reacciones de 86, que yo creo que esas reacciones de 86 le van a favorecer bastante. Una defensa de 84, un físico de 84, que en este apartado yo creo que lo que le favorece muchísimo es esa energía de 92. La defensa está bastante bien, yo creo que es el gran atributo de esta carta, la defensa y el físico. Yo creo que con eso le va a bastar para darnos buenas cositas. En estilos de juego, gente, tiene bloqueo plus, bastante bueno, me gusta mucho el bloqueo plus. En laterales, no sé qué tanto me vaya a gustar, pero en centrales me ha gustado muchísimo. Tiene rapid, tiene primer toque y tiene implacable. Sinceramente tiene muy buenos estilos de juego, me hubiese gustado que tuviera mapache, pero bueno, no lo tiene. ¿Qué le hacemos? Vamos a ver si esto le alcanza para darnos un buen rendimiento, unos clips y vamos para allá. Entre muchos, viejo, entre muchos, ¿eh? ¿Cuántos más, viejo? ¿Cuántos más, viejo? ¿Por ahí? Uy, qué buena, ¿eh? ¿Acabamos? Ah, casi. ¿Di Lorenzo por ahí? Uy, bastante bien metió el cuerpo ahí, ¿eh? Pase. Definimos. A ver, metió bastante, bastante bien el cuerpo de Lorenzo. Se le nota que tiene un físico bastante, bastante bueno. Muy buena impresión aquí de Lorenzo. Buen gol, ¿eh? Cortamos. Buen corte de Lorenzo. Centro de Lorenzo. Rematamos. Ay, bastante bien, ¿eh? A ver, el centro salió muy, muy bueno, ¿eh? Me está gustando el centro. Bueno, buscamos a Di Lorenzo. Vamos a tratar de desbordar por la banda. El ritmo. Muy buen ritmo, ¿eh? Pase y diagonal. Uy, casi, ¿eh? Se le nota bastante bien el ritmo. El pase, sin duda, está muy bien. Ok, Di Lorenzo. Por ahí. Tiene muy buen ritmo, ¿eh? Sinceramente, me está gustando muchísimo el ritmo de este Di Lorenzo, gente. Buena, Di Lorenzo. Qué buen corte, Di Lorenzo. Uy. Buena, ahí, ¿eh? Di Lorenzo aguantando con cuerpo. Aguantando con cuerpo. Y definimos desde aquí. Uy, casi, ¿eh? Pero, a ver, se le notó bastante bien el físico ahí, aguantando varios recargones. Uy, qué buena Di Lorenzo, ¿eh? Uy. Bueno, a ver, nos ha ayudado el físico ahí. Buen pase, Di Lorenzo. Buen pase, Di Lorenzo, ¿eh? Muy, muy buena distribución de Di Lorenzo. Di Lorenzo, muy buena, ¿eh? Muy buena, Di Lorenzo. ¿Desde ahí, Di Lorenzo? Uy, muy pobre, ¿eh? Qué buena, Di Lorenzo. Qué buena, qué buen regreso, ¿eh? Muy buen regreso de Di Lorenzo. Buena, Di Lorenzo. Muy buena, Di Lorenzo, ¿eh? Qué buena, Di Lorenzo, ¿eh? Qué buen corte, Di Lorenzo. ¿Y Di Lorenzo? Uy. Pues, bueno, gente, resumen de este Di Lorenzo 87 de Champions fase de grupos. Si me gustó, sí, sí me gustó. Realmente me gustó mucho. Pero, a ver, te lo puedo recomendar, sí te lo puedo recomendar siempre y cuando tú utilices Serie A. O le puedes dar química con algún icono. O yo que sé cómo le vayas a dar química. O sea, pero no es un jugador que te vaya a cambiar el rumbo de tu plantilla. No es un jugador que le tengas que buscar espacio. Porque ahí sí yo creo que hay mejores opciones. A ver, no es muy caro. Vale menos de 60k. Y yo creo que en la Serie A no tiene mucha competencia por el lado derecho. Si bien hay jugadores mejores que este Di Lorenzo, puede ser un Llorente, puede ser un Di Marco, yo que sé. Pero, a ver, son jugadores tanto en otra posición, tanto en otra liga, que no debemos de estarle siendo tan crítico a este Di Lorenzo. Es un jugador que es bueno, es bueno en su posición, en una posición donde no hay mucha rivalidad, donde no hay mucha competencia. Y en ese sentido yo creo que te puedes arrepentir si no te lo haces. A ver, cosas que me encantaron de este Di Lorenzo, el ritmo. El ritmo es un jugador muy muy bueno en ritmo. Se le siente bastante bien el ritmo, es muy rápido. Y la reacción que tiene tanto en el arranque como en la aceleración es muy muy buena. El pase, el pase también me gustó muchísimo. Tiene una muy buena salida de balón, por ahí avienta unos filtrados muy muy buenos. Los centros salen muy bien, digo, no tengo problema. No es el mejor pase del juego, pero por su precio y por el jugador que es, sinceramente tiene unos pases muy muy buenos. Yo no esperaba nada en el pase y realmente me sorprendió bastante. El físico también es un apartado que me gustó muchísimo. Es un jugador que se le siente bastante bastante fuerte. Gana mucha mucha bola, gana muchas entradas ahí compitiendo, sobre todo con jugadores fuertes, donde yo esperaba que no ganara. Pero realmente sí las gana, gente. A ver, es un jugador que no le quitas fácilmente el balón, que no le ganas fácilmente una dividida. Yo creo que el 1.80 y tantos de estatura le ayuda muchísimo. Cosas malas de este Di Lorenzo, realmente hay cosas muy muy malas de este Di Lorenzo. Por ejemplo, los tiros. Es un jugador con unos War Rays elevado a medio que sí. Me gustó muchísimo cómo se suma al ataque. Se suma bastante bastante bien al ataque e incluso en ocasiones ya no regresa. Pero una vez que se suma, el tiro, gente, el tiro no me gustó nada. O sea, no define nada. No define... Le cuesta muchísimo para terminar una jugada. O sea, definir a tiro a puerta. Y realmente eso es muy desmotivante. Porque realmente el elevado medio que tiene es muy bueno en el lateral. Otra cosa que no me gustó muchísimo, gente, es la agilidad. La agilidad no tiene nada de agilidad. Se le siente bastante bastante pesado a la hora de girar. Si bien el regate es bueno, sí me gustó su regate, pero la agilidad es malilla. La energía, la energía ni hablar. La energía es muy buena. Te rinde todo el partido para arriba y para abajo. Aunque hay ocasiones donde no se le siente que baja mucho. Y se debe mucho a su War Rays de medio en defensa. Eso tampoco me gustó muchísimo. Me hubiese encantado que tuviera elevado, elevado. Pero pues bueno, es lo que hay. Y pues bueno, gente. Eso es todo por la review de hoy. Espero que te haya gustado. Coméntame aquí qué otro jugador quieres que te traiga. Si te vas a hacer a este Di Lorenzo, yo sí te lo recomiendo. Pero insisto, si tú eres de Serie A, te lo tienes que hacer. Es obligatorio para ti. Y si no, pues bueno, lo puedes dejar pasar. Puedes optar por mejores opciones. Pero bueno, coméntame aquí si te lo vas a hacer. Y nos vemos en la próxima. Ya te la sabes. Comparte, suscríbete si no lo has hecho. Me vas a ayudar un chingo. Dale like, lo que quieras. Nos vemos en la próxima. Chao.